hola que tal bienvenidos de nuevo a este canal de youtube de hecho no sé por qué digo eso pero hoy quiero hablarles de un tema muy serio que está bajo el título que es sobre la homosexualidad primero que todo hay que saber qué es la homosexualidad la homosexualidad es una atracción romántica del mismo sexo romántica sexual o comportamiento sexual es una atracción del mismo sexo ya sea que una mujer le gusta una mujer o que un hombre le guste un hombre básicamente eso ahora porque le vengo a hablar de esto porque en internet me he encontrado varias cosas que hablan sobre ese tema y hay varios comentarios y como muy no sé muy muy homofóbico no sé cómo decirlo pero son comentarios que dan rabia la verdad primero que todo la homosexualidad no es no es nada contagioso son gustos se hace un gusto es como decir que a mí me guste no sé el color de azul y éste le gusta el color de rojo o algo así se pueden de distintas formas como a mí me gusta el negro y éste le gusta el blanco o sea de qué estamos hablando son gustos diferentes la homosexualidad no debe ser un problema o sea en esta sociedad uno tiende como a ver el homosexualidad así como que oh no chao aléjate no no yo creo que en este país no sé si estaremos tan preparados para eso para decirle para tener las agallas ojo hay que tener agallas para decirle a tus a tus padres es como decirle papá ayer te robé la billetera la homosexualidad no debería ser un problema con qué hablar aparte de los padres yo creo que los hijos tienen en mente que los padres le van a decir chao te echo de la casa aunque hay ocasiones que pasan he visto lugares en noticias que han pasado eso de que un niño dijo que era homosexual su papá dijo no hijo no debía hacer eso fue a casa no te quiero ver nunca más cosas así llegan hasta ahí incluso pueden pueden llegar hasta el suicidio loco eso no me parece bien yo opino que hay que tomarlo comúnmente la homosexualidad insisto es una atracción es como nosotros tenemos una atracción hacia una atracción al chocolate por ejemplo yo te enamorado del chocolate lo que quiero decir que es un gusto o sea que carajo te puede hacer eso que con que hay un amigo tuyo no sé que te gusta que le gusta un hombre y él te lo dice tú vas a decir uno que asco no aléjate que te va a hacer eso que te va a afectar nada en la vida no te va a afectar nada aparte que acaso vas a pensar que él te va a dar un beso y porque si es así debes de ser el hombre más sexy y querido de todo el mundo insisto la homosexualidad obviamente tienen su gusto eso esa persona tienen su propio gusto por ejemplo a mí me gusta la persona con color no sé rojo el cambio que tú tenía el pelo negro que acaso no sé esa persona no sé que tiene en la cabeza la verdad hablo de esto porque insisto en verdad he visto varias noticias sobre esta cosa de la del tema relacionado de la homosexualidad y yo pienso que o sea lo que hablan en la noticia yo pienso que está mal obviamente los padres ahí deben criar a sus hijos en esta sociedad en la sociedad obviamente toda la sociedad cambia pero hay que criarlo hay que decirle que hay personas que hay gustos distintos hombres que le gustan hombres mujeres que le gustan mujeres hombres que le gustan mujeres hombres que le gustan mujeres mujeres que le gustan hombres o sea eso básicamente son gustos yo pieno que los padres deberían enseñarles a los hijos desde pequeños fijo porque la sociedad o sea no se no está preparada y todo lo que he visto se han escondido hay gente que seguramente son homosexuales y nadie lo creía que están escondidos porque no quieren no sé como que tienen algo de que si le dicen como que le van a hacer bullying o no sé yo insisto la homosexualidad no es un problema ni nada de eso sea está bien está bien ser quien sea y no hay que llamarlo porque no hay que llamarlo así porque un gay un gay un gay no no sé saben cómo se llaman esa persona por su propio nombre maría penélope juan roberto gonzález carlos marco no sé por cualquier nombre ellos se llaman así así deberían llamarlo no llamarlo homosexual o gay o lesbiana no insisto la homosexualidad no es un problema ni nada de eso son gustos gustos si tú tienes algún amigo por ejemplo si yo tengo un amigo que es homosexual o así yo voy a decir ok ya considero yo a mí no me gustan los hombres pero yo prefiero a las mujeres pero son todo costos así que esa mitad no se va a romper seguiremos siendo amigos con un pequeño detalle yo no rompería con mis amigos si alguno me dice oye margo yo soy tatá yo no rompería yo seguiré con la mitad y si todo eso no es un problema hay que estar más preparado no sé pero no es un problema la homosexualidad son gustos distintos estoy yo acá para menos en mi país se toma como muy raro como que no 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 en la familia se habla una vez pero el resto una vez y ya te olvidáis de eso no sé como que pensáis a atacar a la gente por sus gustos por sus gustos yo creo que hay que hablarlo nada más mucho más eso nos vemos que se cuiden chau 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 Gracias.